El Parque Nacional Torres del Pane Hola buenas Hoy es día número 8 En el Parque Nacional Torres del Pane Hoy no es un día muy largo Y todavía yo había calculado que sea un día corto Porque va a ser mucha alubia todo el día Y entonces solamente 12 kilómetros entre Camping Dixon y Camping Los Perros Y esperemos que mañana va a ser muy bonito para hacer el paso Gardner Y para terminar el circuito O y terminar mi visita a este Parque Nacional Nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video